Les acabo de exponer la fidelidad, el secreto del éxodo. Si queremos tener éxito, tenemos que ser fieles al Señor. Creo que todos queremos tener éxito y todos debemos entonces ser fieles al Señor. Señor, el éxito que Dios quiere darnos y para ser consecuentes con el tema del libro que nos acaban de presentar, el secreto del éxito es la fidelidad a Dios y el éxito debe ser integral. En la parte espiritual, en la parte física, en la parte económica, en el aspecto intelectual también, una prosperidad integral, un bienestar completo. Y todos quienes deseamos ese éxito, esa bendición que viene de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para colocarnos en el sitio donde Dios nos pueda colocar, en la posición que Dios nos pueda bendecir. Soberano Señor, en este momento te pido, Señor mío, que bendiga nuestras vidas. Primeramente, Señor, nuestra vida espiritual. También, Señor, que bendigas nuestra vida física, con buena salud. Amado Señor del Cielo, que bendigas nuestra vida, Señor, económica. Bendito Señor de los Cielos, te pido que bendigas nuestra vida en el aspecto intelectual. Tú nos enseñes, Señor, bienestar integral. En tu nombre, glorificado Señor del Cielo. Por tu gracia, mi Dios santo. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Todos nosotros, como cristianos, anhelamos intensamente la bendición de Dios. Y en nuestras oraciones, pedimos al Señor de Gloria que bendiga nuestras vidas. Y le decimos en qué estamos necesitando la ayuda de parte de Dios porque se presenta una necesidad. Sentimos en un momento dado como un vacío en el corazón y entendemos que es quizá falta de oración, falta de escuchar la palabra, falta de leer la Biblia, falta de meditar un poco en Dios. Entonces, cuando la persona se aparta un poco, se aleja un poco de Dios, aunque Dios es omnipresente y está en todas partes, no todas las personas están cerca de Dios. Porque una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que la persona esté con Dios. Empieza a sentirse entonces un vacío en el corazón. Empieza a sentirse como una nostalgia, como una tristeza. Y lo que escuchábamos en ocasiones, Dios permite eso precisamente para que nosotros entendamos que algo necesitamos. La Biblia dice la tristeza que es según Dios es para salvación, pero la tristeza que es según el mundo, que causa el mundo, es para perdición y deja un remordimiento en la conciencia. Así que, si queremos tener éxito, si queremos tener prosperidad, necesitamos ser fieles al Señor. Cuando leemos la Escritura y analizamos la vida de Daniel, aunque él se encontraba en una tierra extraña, aunque se encontraba como prisionero, Dios nunca se apartó de Daniel porque Daniel nunca se apartó de Dios. Y Dios, que es fiel, está con nosotros, pues la promesa es que aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. y miremos la experiencia tan maravillosa que Dios le permitió vivir a Daniel y que encontramos en el capítulo 6 de su libro, de Daniel. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino más no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo si no lo hallamos en en contra él en relación contra la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue su edicto real y lo confirmes. El versículo 10 cuando Daniel supo el edicto porque lo que ellos pretendían era hacer que Daniel adorara a otro Dios fuera del Dios que lo había guardado hasta el momento. Todos ellos acordaron por consejo y se lo trajeron al rey para que promulgara un edicto real y lo confirmase que por espacio de 30 días quien demandara petición a cualquier otro Dios fuera de él o rey sea echado en el foso de los leones. Pero Daniel cuando supo del edicto no se puso a temblar ni se puso a lamentarse nos van a matar que será de nuestra vida sino que entró en su casa y abiertas las ventanas de su casa quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como acostumbraba hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego al rey le hicieron saber y como había hecho ese edicto y estaba firmado y además sellado con el anillo con una tinta que ponía sobre el decreto no podía ser invalidado y lo echaron en el foso de los leones pero como Daniel fue fiel Dios cerró la boca de los leones y ellos no pudieron hacer absolutamente nada. Todos esperaban que esas fieras acabaran con Daniel en un momento que lo despedazaran que se lo comieran aún hasta sus huesos pero Dios cerró la boca de los leones y como si no hubiera nadie ahí donde ellos estaban quizá ni olor ni ni intentaron mover una mano para tratar de hacerle daño porque Dios neutralizó a los leones y no le pudieron hacer absolutamente nada nada porque Daniel fue fiel y cuando todos quisieron acusarlo y quisieron señalarlo dice la escritura que ningún vicio ni falta fue hallado en él y la palabra de Dios nos dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan y Dios premia la fidelidad de sus hijos así que Daniel fue protegido en esta ocasión y para ir abreviando ustedes saben que también fue echado en el horno ardiendo que lo habían calentado siete veces más de lo acostumbrado y las llamas se levantaban hasta bien alto y cuando lo echaron ahí ¿cuántos oyeron que hubieron nueve muertos en la cárcel por allá en Barranquilla? ¿vieron la noticia? porque un incendio que se presentó por ahí y sólo el humo asfixió a muchas personas y no sé cuántos lesionados salieron ahí y con una llamita pequeña pero en esta ocasión esas llamas se levantaban y arrasaban con lo que alcanzaban por ahí pero cuando Daniel fue echado en la llama ahí ardiendo en ese horno que había sido calentado siete veces más de lo acostumbrado antes las llamas alcanzaron a los que echaron a Daniel pero Daniel estaba ileso dentro de las llamas y dice la escritura que después de todo cuando salió de afuera ni siquiera olor a humo tenían sus vestidos Dios protegió la vida de Daniel porque Daniel fue fiel porque Daniel fue íntegro delante de su Dios hermanos y eso es un ejemplo para nosotros eso es un ejemplo para nosotros lo mismo se le dijo a Josué que fue otro gran hombre de Dios y le dijo Dios a Josué quien iba a continuar liderando el pueblo una vez que Moisés murió nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé y lo estaba diciendo Dios y lo que Dios habla lo cumple no te dejaré ni te desampararé gloria a Dios esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente cuántos queremos pedirle al Señor fuerzas y valor para seguir adelante solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra ¿para qué? para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ¿por qué? a ver todos en coro porque entonces ¿qué necesitamos hacer para que el Señor prospere nuestro camino y todo nos salga bien? irnos derechitos ¿sí o no? no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda y el que camina en integridad con Dios Dios lo hace prosperar harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien a veces y como escuchábamos ahora no prosperamos porque hay cosas que impiden la bendición en nuestras vidas pero si se quita esa oposición Dios va a bendecir nuestras vidas ¿cuántos queremos que Dios bendiga nuestra vida en lo espiritual? tenemos que ser santos y si hay algo que está haciendo interferencia y está quitando esa santidad de la vida es necesario arrepentirse quitar eso que está estorbando la bendición y entonces tendrá gozo y paz en el alma y la unción del Espíritu Santo descenderá sobre cada vida ¿cuántos queremos tener bendición física en nuestro cuerpo? salud y fuerzas necesitamos cuidar nuestro cuerpo no echarle algo que lo perjudique come bien duerme bien crece sano pero aún así aunque se prodiga algunos cuidados hay quienes se sienten enfermos y viven enfermos y todo el tiempo son enfermos y piden oración una vez y pasa al altar y que recibe sanidad y sigue enfermo pero ¿qué pasa? que la sanidad está prometida que para Dios no hay nada imposible que el Señor llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario que Él clavó allá nuestros pecados y nuestras enfermedades que sufrió nuestras dolencias pero seguimos enfermos a veces hay pecados que ahí están y que como consecuencia es precisamente la enfermedad física claro hay otras ocasiones que para la enfermedad física está la intervención del mismo diablo que enferma a las personas y algunos hacen hechizos y conjuros y hacen hechicerías que para ponerle enfermedad a las personas y es posible que eso suceda entre las personas que no conocen a Dios y entonces el diablo hace efecto en la vida de ellos pero nosotros hemos de estar seguros y confiados que contra nosotros no opera absolutamente nada de esas cosas antes Dios nos ha dado autoridad para reprender todos esos demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ningún demonio puede resistir al poder del Espíritu Santo pero también a veces se ve como el estancamiento en el aspecto económico en la vida de muchos que entrega una hoja de vida por acá y llama y espera y golpea puertas y parece que todas se cerraran y no tiene como esa prosperidad económica habría que revisar también cómo estamos en relación con lo que el Señor nos ordena porque Él dice que lo podemos poner a prueba cuando traemos los diezmos al alfolí dice probadme en esto y yo los bendeciré abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde porque todo es de Dios nosotros somos de Dios con todo lo que somos con todo lo que tenemos pues de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan de todas maneras recordamos lo que dice la palabra del Señor acogiéndonos a la gracia de Dios si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia pero ¿cuántos han leído el Salmo 123? así como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros y él es misericordioso y él es compasivo y tiene poder para bendecirnos si nos acercamos confiadamente a él yo quiero invitar a alguien que quiera reconciliarse con el Señor Jesús en esta hora y quiero invitar a alguien que quiera decidir como ratificarse en ese compromiso de vivir en santidad para que Dios lo bendiga que levante su mano y ore conmigo aquí ahora porque cree porque espera la bendición del Señor porque la anhela desde el fondo del alma estén de pies y me extraña que usted no levante su mano conmigo me extraña eso si usted anhela bendición y le hago la invitación me extraña que no la atienda levante su mano conmigo quien anhela la bendición de Dios para su vida siempre escucha B que bonito que viene el altar aquí para pedir que Dios bendiga su vida hermano Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios va a bendecir su vida Dios conoce su propósito Dios conoce su pensamiento aquí hay prosperidad para todos aquí hay bienestar y vida eterna aquí está Dios y donde está Dios no falta nada porque Él lo suple todo 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 completamente todo anhelamos la pasación pero no queremos hacer lo que el Señor nos manda para recibir la bendición vamos a orar en el nombre del Señor lo que el Señor no queremos no queremos